Bueno, aquí estamos con Rich Franklin vs Jon Jones Como sabéis, bastante desequilibrio aquí 86 vs 97 Es... Una diferencia bastante alta En este juego sí Es una diferencia que te puede costar la victoria Y bueno, con dos cojones, vamos allá Me da igual perder Lo que sea Si ganamos Chapo Vamos Vamos chiquitín Me ha reventado todo el cuerpo un poco Vale Hemos hecho un buen combo y aún así Putada, Nande Ahora para levantarme me va a costar bastante Si lo hace bien Vamos a recuperarnos un poco Para que veáis, es una patada, tío Yo me lo curro más, por decirlo de alguna manera Y es de una patada ya a la mierda Nada, ahora liberarnos va a costar mucho De hecho puede que acabe incluso aquí el combate El desnivel es lo que hay Vamos a hacer la táctica del escorpión No, pues sí Ya no se para el árbitro No, todavía no Vale Me estaba cubriendo Me estaba cubriendo Pero en fin Vale Lo tomaré como un sí Hemos perdido, no entiendo cómo Me estaba súper cubriendo Pero, bueno, es lo que hay, chavales Si quieres ganar con un personaje flojo Lo tienes que currar No entiendo por qué ha avanzado Si me estaba cubriendo Lo digo muy en serio Y ahí veis que avanza Nada, chavales Nos vemos en el próximo combate Es lo que hay Si queréis que me escoja personajes así De este estilo Pues me los cogeré Seguramente gane Pero no sé No me... No sé Como... Pasteloso Así que nada Hasta la próxima, chav Bueno, aquí estamos en un nuevo combate Brian Bowles versus Bruce Lee Peso pluma Vamos allá Vamos allá Vamos a ver qué tal nos sale este combatito Vamos Vamos a ver qué tal nos sale este combatito Vamos a ver qué tal nos sale este combatito Vamos a ver qué tal no? Vamos a ver qué tal nos sale este combatito Voy a circular porque me mete dos patadas así Me revienta Vale Ese patadón Vamos a castigarle un poco el lomo Vale, lomo castigado Vamos, coño Uff, me han jodido la pierna, ¿sabes? Vamos Venga Joder Uff Uff Y eso que yo lo estoy desorzando más O sea, me hace mucha puta gracia Oh, se acaba el round Magunes Magunes Me jodas, tío Mejores momentos habrán sido míos, supongo A ver Sí Dios Ha sido la mega hostia Venga Está todo recuperado Joder, ya me ha destrozado, ¿verdad? No, no, no No, no No, no No Joder No, me va a ganar con esa patada, os lo juro, o sea, lo veo venir Cuando veo venir algo, lo sé, lo presiento No veo mi barra Venga, a volar un poco, que ya me estás tocando los supercojones Me destroza, eh Joder Dios ¿Ya? ¿Ya se ha recuperado? ¿Ya se ha recuperado? Ya veremos a ver a mí cuando me joda el hígado, a ver cuánto duro, ¿sabes? Otra vez se ha recuperado ya, tío O sea, impresionante Me estoy alucinando, eh O sea ¿Qué me estás contando, tío? No cae, ¿eh, eh, el cabrón? No cae, ¿eh? O sea, fin del round 2 O sea, fin del round 2 Quiero reventarte Quiero reventarte Te he tirado el suelo un montón de veces Vamos Ese combo ha sido bueno Venga Que se recupera enseguida, tío Pero es lo malo No acabo con él, eh Y se regresa de nuevo Y se regresa de nuevo Y se regresa de nuevo Aquí va a acabar el combate Sea como sea Se aleja Me alejo yo también Para recuperarme un poco Joder, no ¿Dónde está aquí la justicia, tío? Le tiro yo 3.000 veces al suelo Y se levanta como si nada Me tiro a la miuna Y se acabó el combate ¿Que dónde está aquí, tío? La puta justicia Me cago en la puta ¿Cómo controlas eso en un juego así, tío? O sea, tío Que le metes Que no me jodas Darle para atrás al combate Y fijaros en los momentos Que he tenido yo Que es que Le he destrozado Por, por Vamos Por mucho Me pega el 1 Y es que no me hace falta Ni que me pegue más Reboto y al suelo El rebotaba Seguía Puñetazo Al suelo Y tenía que rematarlo No se puede así Es imposible, chicos De verdad Es imposible ganar Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!